Dios le bendiga a todos de una manera muy especial esta hermosa hora Damos gracias al Señor por darnos la bendición de volvernos a conectar nuevamente Ya el tiempo pasa rápido, ha pasado una semana y seguimos avanzando con el estudio de este hermoso libro Dios bendiga la vida de mi hermana Sara Que ha aperturado este espacio, le ha dado lectura a este capítulo 8 de Daniel Que habla de la visión del carnero y del macho cabrillo Y como dije pues sea el Señor bendiciendo cada una de las vidas de los que están conectados Y los que se van a ir incorporando en el desarrollo del enlace Nosotros como hijos del Señor necesitamos estar al tanto de verdades bíblicas No pensamientos humanos, sino verdades reveladas en la palabra Y toda la Biblia es importante Toda la Biblia porque es inspirada en el Todopoderoso Es la guía que Él nos ha dejado Es la que determina tiempos, señales y todo lo que ya conocemos Para lo que viene en tiempos finales Y como en este momento estamos hablando de un libro bastante profético Para tiempos finales Así como también lo es Apocalipsis Y este capítulo cuando hablamos de lo que es Lo que viene para los últimos tiempos El capítulo más marcante y esencial para esto que viene Es Daniel 8 Es Daniel capítulo 8 Y los tiempos que estamos viviendo Son parte de lo que se va acercando a esos momentos que vienen Que el Señor ha revelado por su misericordia A través de la palabra Y el Señor le mostraba a Daniel Estas visiones Vimos en el capítulo anterior Que de la misma manera Daniel Tuvo visiones Y aquí nuevamente nos describe Nuevamente visiones Y No eran para el tiempo de Daniel Eran para el tiempo final Y sabemos que el reloj de Dios está avanzando Y que Nuestra estadía En esta tierra no es eterna Que aquí estamos Un breve tiempo El tiempo que el Señor ha establecido Para cada una de nuestras vidas Él ha establecido Una hora en el reloj Una fecha en el calendario Y Dice la palabra que no sabemos el día ni la hora Pero de que se cumplirá todo lo que el Señor ha establecido Sí Se va a cumplir Sí o sí Y Así que en esta hora Esperamos el Señor Nos abra nuestro entendimiento Nuestros corazones Para que aprendamos mucho más de la palabra Y entendamos muchas cosas ¿Cómo manejar lo que son indicadores hermenáuticos? Que son indicadores hermenáuticos O sea son metodologías para verdades bíblicas O sea la palabra de Dios hermanos debe estar en nuestra mente Y la palabra de Dios dirigir nuestro caminar No nuestro pensamiento acomodar la palabra Es decir que Que si yo no sé cómo dirigirme en cierta área Venir a la palabra Y que la palabra me diga Cómo me debo guiar Y no como yo creo que es Y vengo y adecuo la palabra Entonces es importante Que entendamos y tengamos esas metodologías ¿Para qué? Para entender estas verdades bíblicas Que no acomodemos la palabra Como nos favorece Ni tampoco nos creamos lo que nos dice Cualquiera por ahí Porque la verdadera Verdad Está en la palabra Y el Señor ha dejado el Espíritu Santo Para que sea nuestra guía Y que en esta hora Sea el Espíritu Santo Que abra nuestra mente Y nuestro corazón Nosotros solamente somos los receptores Aquí quien hace todo es el Señor Bueno en un inicio hablaba con Con mi hermano Noé Estábamos ahí Le estaba diciendo que si estaba listo Esta vez para la segunda parte Y estábamos riendo ahí Y le decía yo a él que Una cosa es manejar un tema Pero otra hermano es ella Entrarnos en este tipo de De información Una verdad bíblica Que está en la palabra Porque debemos ser bien cuidadosos Todo lo que En este caso digo Y lo que entendemos Porque no es que la vamos a adecuar A la forma que creemos No Ya tiene Ya tiene un significado real La palabra Entonces nosotros repito Solo somos los receptores Y mi caso es el medio Verdad que Que está hablando Que está hablando Y la palabra Para la que nos va a ayudar A cada uno de nosotros En primer lugar Es para mí Y después para Para todos los que el Señor Sea su voluntad Verdad que aprendamos Y Con la ayuda del Señor Pues vamos a desempeñar Este hermoso privilegio Que Lo hacemos por Provedencia al Señor Y también porque El Señor es el que El que guía todo Verdad El guía El pensamiento El guía La Las expresiones Las oraciones Y todo lo que Lo que vamos a escuchar En esta hora Y vamos a comenzar con Así Verso por verso Y mencionaba ya Verdad que Se titula El capítulo 8 Visión del carnero Y del macho cabrillo Y veíamos que En el capítulo anterior Cuando hablaba de bestia Se refería a imperio Y por la misma línea Va también esto Cada vez que Mención Que escuchamos Que leemos La palabra Y vemos que Esa bestia En cuanto a lo que Estamos estudiando Se refiere a imperio Y dice acá El verso 1 En el año 3 Del reinado Del rey Belsasar Me apareció Eso de esa revelación Porque habla de un año Tercero Es el número 3 Tiene ese significado De revelación Y aquí hay una nueva visión Pero vamos a entender Que hay una conexión Entre el capítulo 7 Y el capítulo 8 La palabra es así De linda Que el señor Lleva relacionado Lleva relacionado Para que nosotros Lo comprendamos Mejor Y dice en el verso 2 Vi en visión Y cuando la vi Yo estaba en Susa Que es la capital Del reino En la provincia De Elan Vi pues en visión Estando junto Al río Ulay Si se fija acá Y prestamos atención A ese verso 2 Dice Vi en visión Dice Cuando la vi Dice nuevamente Que es la capital Del reino En la provincia Y vuelve a decir Vi Pues en visión Estando junto Al río Nos hace tanto Énfasis Redondea En que vio ¿Por qué Ese verso Habla tanto De ver Vi Vi Y vi Porque nos quiere decir Que con claridad Entendió Lo que se le estaba Entregando O sea Eso era tan importante Que el estableció Ahí Que lo había visto Y que lo había visto Y que lo había visto Y Si se fija Ahí también dice Que cuando recibió Esa visión Estaba junto A donde Al río Ulay Es decir Cuando Daniel Recibió esto Estaba junto Estaba en donde Acá Dice que Cuando dice Que estaba junto A ese río También habla Que estaba En el exilio Y aquí También vemos Una verdad Importante Cuando habla Del exilio También en la palabra Nos da Un marco De referencia Es decir Que Hay una verdad Importante Y ese marco De referencia Busca informarnos Que Esta profecía Tiene el propósito De que De tomar el pueblo De Dios Que está en el exilio Y traerlo Al reino Y en un sentido A toda la humanidad Porque sabemos Que el Señor Muchas veces Se refiere Al pueblo De Israel Pero a la misma vez Cuando está hablando El pueblo De Israel Está hablando De toda la humanidad Porque sabemos Que todos Tenemos acceso A la redención Todos tenemos Acceso Al plan De salvación Y hasta Como está escrito Este Este capítulo Estaba en hebreo Porque estaba En hebreo Eso nos habla De la restauración Del regreso Al origen A los propósitos De Dios Por eso Estaba de esa forma Es decir Pasan tantas cosas Con el pueblo De Israel Pasan tantas cosas Con los santos Pero Que eso Un día Va a finalizar Va a haber Una restauración Va a haber Un establecimiento Del reino De Cristo Y entonces Como le repito Si hablamos De eso Del exilio Está hablando También De la humanidad ¿Por qué? Porque va a haber La redención Para la que Todos luego Lleguemos Al establecimiento De ese reino Pero también Aquí veíamos Eso que estaba Junto al río Daniel Y Si estudiamos La palabra Y hemos leído En Ezequiel Recordaremos Que Ezequiel Tuvo una visión Sobre los cielos Que Ahí está Descrita En Ezequiel Y Ezequiel Estaba donde Junto a un río También Y si nos vamos Al Nuevo Testamento En Hechos También habla Cuando Pablo Estaba en una ciudad Que estaba llena De idolatría Y él se fue Para la orilla Del río Que a orar Así que si vemos Daniel Estaba Junto a un río Ezequiel Estaba junto A un río Y Pablo También estaba A la orilla De un río Que nos quiere Decir esto Que para orar Para adorar Y para recibir Visiones En la adoración Correcta Que nos va a llevar A la revelación Es necesario Aquel lugar Aparte Te he escuchado Muchas personas Que dicen Vamos a orar Al monte Hay algo Algo bien especial Cuando se está En contacto Con la naturaleza Que se desconecta De todo Y viene Y Mente Y corazón Están Puestos En quien En el Señor Y hay algo Tan especial Ahí Entonces Vemos aquí Que ellos De la misma manera Y de la misma forma Recibieron Que Esas revelaciones Especiales Avanzamos Al verso 3 Y dice Alcé los ojos Y miré Y aquí Un carnero Está hablando De la primera bestia Que estaba Delante del río Y tenía Dos cuernos Y aunque los cuernos Eran altos Uno era más alto Que el otro Y el más alto Creció Después Repito Cuando hablamos De bestia Nos referimos A imperio Entonces Aquí en las dos visiones De Daniel Son en épocas Diferentes Pero van Enlazadas Pero porque Podemos decir Que van Enlazadas Aunque sean En épocas Diferentes Y vamos a leer Primera de De tesalonicense En el capítulo 5 Y dijo Pablo Pero acerca De los tiempos Y de las ocasiones No tenéis Necesidad Hermanos Que yo os escriba Porque vosotros Sabéis Perfectamente Que el día Del señor Vendrá así Como un ladrón En la noche Que cuando digan Paz y seguridad Entonces vendrá Sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores A la mujer encinta Y no escaparán Vemos acá Que le dice Ustedes ya saben Ustedes ya entienden Ya entienden Que Habla de los tiempos Y habla de las ocasiones Es decir Esto Que nos está hablando En épocas diferentes Pero que tienen relación En qué sentido Tienen relación Que estos imperios Son de origen Satánico De la manera Que se manifiesten Cuál sean Sus características Sus intenciones Y sus objetivos Y propósitos Van siempre en contra De los planes De Dios No son guiados Por Dios Son guiados Por Satanás Y vemos aquí Y él nos habla El por qué Los profetas Ya hablaron Es decir Pablo habla De tiempos Y no es el mismo Tiempo Para la época De Pablo Ya el Señor Había Revelado Estas visiones A Daniel Y el Señor Hablado De distintas maneras Como es su voluntad A través de los profetas Y está en la palabra Entonces ¿Qué quiso decir acá? Como cristianos Y eso también es para nosotros Como cristianos Nosotros tenemos que ser Conocedores De lo que ha pasado De lo que está pasando Y de lo que va a pasar No desconocer Y no es que no las vamos A saber todas ¿Verdad? Pero que aquello Que todavía Desconocemos Interesarnos Por saber de la palabra Para Tener fundamento Bíblico Real No lo que Escuchamos por ahí Repetirlo No lo que nos dijo Alguien por ahí Y no tenemos la convicción De que es real Tenemos que Investigarlo Personalmente La palabra Es sustento Diario La palabra No guía Toda verdad Y de esos dos cuernos Que habla Representan A dos líderes Diferentes De este imperio Diferentes Dispensaciones Pero está hablando Del mismo imperio ¿Verdad? Avanzamos al verso 4 Vi que el carnero Hería con los cuernos Al poniente Al norte Y al sur Y que ninguna bestia Podía parar Delante de él Ni había Quien escapace De su poder Y hacía Conforme a su voluntad Y se Engrandecía Este imperio Se moverá Hacia el occidente Al norte Y al sur Este imperio Proviene Recordemos Lo que hablamos En el capítulo anterior ¿Dónde es la zona cero? Jerusalén Y son siete imperios Hemos mencionado Egipto Asiria Babilonia Y en el tiempo De Daniel Estaban los Medos Y los Persas Gracia Roma Y el séptimo Que vivirá Un corto tiempo Y luego Resurgirá Dijimos que El octavo Hemos hablado De eso Y hablamos Del anticristo Y esto Del anticristo Y también De los Medos Y los Persas Es que Reaparecerán Como el séptimo Que son un poquito Confusos Entre tanto Imperio Y que En otra forma Hablamos también De cuatro Pero es que Dentro de cada uno De esos Están ¿Qué? Algunos Que se derivan Pero estamos Hablando de lo mismo Entonces Vemos aquí Que hablamos De la misma Área geográfica O sea La misma gente Pero van a Resurgir No en ese orden De siete ¿Sí me explico? Y el propósito De esto es Que el Mesías Habló de De dolores De parto Recordemos esto Y estos dolores Serán Políticamente Económicamente Y se Producirá ¿Qué? Esto Provocará También Lo que son Guerras Rumores de guerra Enfermedades Terremotos Hambrunas Y un caos Generalizado ¿Por qué? Por tanto Dolor Es decir Cuando habla De dolores De parto Es que Traerá Inestabilidad Recordemos Estamos Hablando De la primera Bestia Que vio Daniel En esa Visión ¿Cuál Es el Carnero? Que es Un imperio Entonces Este imperio ¿Qué trae? Trae Inestabilidad Pero Pero ¿Y quién Es ese Imperio Pues La palabra Hermenéuticamente Nos habla De una Manera La Nomenclatura Nos habla De una Manera Cuando Estamos Hablando De este Imperio Se Refiere A Irán Medos y Pers Es decir Irán Crecerá Y se Expandirá En esos Tres Puntos Y se Hará Muy Poderoso En los Últimos Tiempos Y se Expandirá Del Oriente Al Occidente Es decir Hacia Europa Al Norte Y al Sur Y no Se Podrá Parar Claro No Se Podrá Parar Hasta Que El Señor Lo Permita ¿Verdad? Pero Quiero Que Entendamos Que Cuando Habla Del Carnero Estamos Hablando De Este Imperio Estamos Hablando De Los De Irán Avanzamos Al Verso 5 Mientras Yo Consideraba Esto De Aquí Y Había La Segunda Vestia Un Macho Cabrillo Venía Al Lado Del Poniente Sobre La Faz De Toda La Tierra Sin Tocar Tierra Y Aquel Macho Cabrillo Tenía Un Cuerno Notable Entre Sus Ojos Vemos Aquí Que El Carnero En Un Tiempo Crecerá Y Nadie Lo Parará Irán Representa Que Dijimos Que Un Imperio Verde El Imperio Islámico Eso Para Nuestros Tiempos Es De Nuestro Conocimiento El Califato Es Algo Que Usan Los Islámicos Yo Creía Que Por Historia Las Noticias Y Todo Eso Nos Es Familiar Esto Verdad No Es Nuevo Todo Lo Que Sucede Con Este Imperio Con Irán Y Ellos Controlan Lo Que Siria Líbano Yemen Y Hasta Sobre Israel Y Jordania Y Eso En Estos Tiempo Y Por Eso Que Según Traen Inestabilidad Pero Que Pasa Con Esto Esto No Significa Que La Religión Del Anticristo Vamos A Entrar En Este Detalle Sea El Islam Que Si bien Es Cierto Los Islámicos Y Todo Eso Pero No La Religión Del Anticristo No Es El Islam No No Proviene Del Carnero No Del Pueblo Musulmán De Donde Proviene El Anticristo Proviene De Un Gobierno Diferente El Cual Es Griego Y Vamos A Entender También Esto Que Cuando Viene Del Occidente Bíblicamente La Zona Cero Recordemos Es Jerusalén Al Oriente Vemos Hacia Lado De Babilonia Los Antiguos Imperios Nos Recordamos Verdad Al Sur Nos Trae Egipto Al Norte Turquía Y Asiria Al Occidente Es Europa Al Occidente Es Europa Entonces Geográficamente Nos Tenemos Que Ubicar Cuando Decimos Que El Anticristo Es Imperio El De La Cabra Para Que No Nos Complicemos Tanto Que Teníamos Machos Cabrillo Cabro Es Europeo Es De Origen Europeo Entonces Si Trae Secuencia Las Acciones El Imperio Anterior Dice Que Deja Inestabilidad Que Las Hambrunas Las Enfermedades Y Cosas Así Como Estamos En Estos Tiempo Si Lo Que Más Hay Desunión Hay Como Nos Dice La Palabra En Una Parte Y Cuando Digan Paz Y Seguridad Ah Porque Este Imperio Que Viene Después Que Es El Del Macho Cabrillo Trae Sus Cualidades Trae Sus Características Y Y Y Viene A Como A Quitar Este Imperio Para Entrar Al Siguiente Pero El Hecho Que Deje De Funcionar Un Imperio Y Entre El Otro No Significa Que El Otro Sea De Cristo No Entonces Quiero Que Tengamos En Cuenta Esto Que Este Que Cuando Hablamos Del Área Geográfica Del De El Anticristo Sabemos Que El Representante De Este Imperio Porque El Imperio Es Un Conjunto No Es Solamente El Verdad Estamos Hablando De Europa Y Vemos Ahí Que Dice Que No Toca La Tierra Que Nos Quiere Decir Esto No Toca La Tierra Ah Que Es Algo Sobrenatural O Sea Un Imperio Final Al Que Mesías Va Destruir Mira Que Si Este Imperio Tiene Algo Sobrenatural Recordemos Que Dice Que Hará Prodigio Incluso Engañará Aún Hasta Los Escogidos Hará Prodigio Pero Que Por Más Poderoso Que Se Crea Este Imperio Y Su Representante Su Líder Ese Imperio Va A Ser Destruido ¿Por Que? Porque Es De Origen Satánico Es De Origen Satánico Avanzamos Al Verso 6 Y Vino Hasta El Carnero De Dos Cuernos Que Yo Había Visto En La Ribera Del Río Y Corrió Contra Él Con La Furia De Su Fuerza Aquí Habla De Enojo Verdad Que Habla De Fuerza Y Sabemos Que El Enojo Que Hace Produce Más Fuerza O sea Tendrá Una Gran Ira Este Imperio Que Nos Dice Esto Que Es Muy Distinto A Lo De Dios Es Ser Parte Del Reinado De Cristo De Los Escogidos De Los Salvados De Los Redimidos Trae Gozo No Trae Ira Ni Trae Fuerza Podemos Ver Ahí La Diferencia Entre Lo Del Mundo Lo Del Enemigo Y Lo De Dios 7 Y Lo Vi Que Llegó Junto Al Carnero Y Se Levantó Contra Él Y Lo Hirió Y Le Quebró Sus Dos Cuernos Y El Carnero No Tenía Fuerzas Para Pararse Delante De Él Lo Derribó Por Tanto En Tierra Y Lo Pisoteó Y No Hubo Quien Librase Al Carnero De Su Poder Vemos Aquí Que Con Destruyó Mal 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 Proceder Si Se Fijan Hasta El Imperio Un Imperio Se Destruye ¿Por qué? Porque No Es De Dios Los De Dios Prevalece Verso 8 Y El Macho Cabrío Se Engrandeció Sobremanera Pero Estando En Su Fuerza Mayor Aquel Gran Cuerno Fue Quebrado Y En Su Lugar Salieron Otros Cuatro Cuernos Notables Hacia Los Cuatro Vientos Del Cielo Vimos Acá Que Reitero Estamos Hablando De Ese Imperio Europeo Que Se Levantará En Los Últimos Días Y Destruirá Un Imperio Islámico Eso Creo Que Ya Lo Tenemos Claro Pero Quería Aclarar Algo También Que Según Algunos Estudios Algunos Deducen Que Cuando Habla De Este Macho Cabrío Que Que Existió Y Luego Dice Que Se Que Cumplió Y Cuando Se Derrotaron A Los Medos Y Los Persas Quería Entrar En Ese Punto Ahí Por Si Lo Le O Lo Escucha Por Ahí Verdad Que Algunos Escritos Hablan Que El Macho Cabrío El Cuerno Notable Como Es El Rey De Grecia Y Que Alejandro Magno Cumplió Esto Cuando Se Derrotó A Los Medos Y Los Persas En El Año 331 Antes De Cristo Y La Descripción De La rapidez Del Macho Cabrío Transmite Velocidad Del Imperio Griego Para Conquistar Cada Reino Con El Que Se Enfrentaba Cuando Alejandro Murió En El Apogeo De Su Carrera Aquel Gran Cuerno Fue Quebrado Su Reino Se Dividió En Tres Cuatro Generales Es 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 Los Cuatro Cuernos Notables Porque Le Comparto Esto Porque En Algunos Escritos Y En Muchos Lados La Información Esto Se Maneja Y Esto No Es Real Hay Que Saber Aprender A Interpretar Este Verso 8 Porque La Profecía La Visión Que Se Le Estaba Revelando A Daniel No Era Para Ese Tiempo Era Para Tiempo Finales Entonces No Es Posible Que Ese Macho Cabrío Fuera Alejandro Magno Aclarado Ese Punto Este Y Eso Como Lo Respaldamos Porque Decimos Que No Y Vamos A Ver El Verso 17 Y Lo Vamos A Leer Ahorita Para Respaldo Para Que Vea Que Estamos Hablando Y Lo Real Verdad Dice Vino Luego Acerca De Donde Yo Estaba Y Con Su Venida Me Asombré Y Me Postré Sobre Mi Rostro Pero Me Dijo Entiende Hijo De Hombre Porque La Visión Es Para El Tiempo Del Fin Ahí Está El Y De 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 Miquea 5 Ahí Con Tiempo Leamos Se Anuncia Lo Que Es La Profecía Del Nacimiento De Jesús En Belén Porque Menciono Esto Porque Aquí Hay Una Énfasis Con Lo Anticristo Cuando Dicen El Verso Número 9 Eso Y También Al Avanzar Veremos Que El Anticristo Siendo De Europa Quiere Llegar A Jerusalén A Donde Está Que El Templo Entonces Cuando Dice Que Y De Uno De Ellos Salió Un Cuerno Pequeño Que Creció Mucho Al Sur Y Al Oriente Y Hacia La Tierra Gloriosa Tengamos En Cuenta Que El Enemigo Todo Quiere Hacer Similar A Lo De Dios Si Se Vija Hay Falso Profeta Hay Anticristo En Es Imperio Y El Propio Satanás Entonces Y Y En La Genuidad Espiritual Nuestra De Cristo Hay Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Entonces En Esa Profecía Que Está En Miqueas Anuncia Eso La Profecía Nacimiento De Jesús En Belén Y Aquí Cuando Hace Eso Que Quiere Decir Que Él También Quiere Hacer La Misma Forma Que Parezca Verdad Y En Eso Que Dice Y Hacia La Tierra Gloriosa Porque Sabemos Que Si Bien Es De Origen Europeo Que Cuando La Palabra Habla De Grecia Te Está Refiriendo A Europa Pero Él Aunque Salga De Ahí Él Quiere Llegar A Donde Donde Va Estar El Templo Donde Va Estar El Templo En Jerusalén Verso 10 Y Se Engrandeció Hasta El Ejército Del Cielo Y Se Engrandeció Hasta El Ejército Del Cielo Y Parte Del Ejército Y De Las Estrellas Hecho Por Tierra Y Las Pisoteó O Sea El Anticristo Es El Mismo Satanás Encarnado Hermano Verso 12 Perdón El 11 Aún Príncipe De Los Ejércitos Y Quién Es El Príncipe De Los Ejércitos Miguel Y Por Él Fue Quitado El Continuo Sacrificio Y El Lugar De Su Santuario Fue Echado Por Tierra O sea Él Está Opuesto A Todo Lo Que De Dios Y Busca Generar Que Cambios En Adoración Genuina Su Deseo Es Reemplazar La Adoración Al Señor Para Que Sea A Él O sea El Enemigo Va Contra De Todito Lo Que Es La Voluntad De Dios Y Lo Transverge Lo Pone A Lo Contrario Verso 12 Y A Causa De La Prevaricación Le Fue Entregado El Ejército Junto Con El Continuo Sacrificio Y Echó Por Tierra La Verdad E Hizo Cuanto Quiso Y Prosperó Hemos Hablado De De Que Hay Un Tiempo De Tribulación Hay Un Tiempo De Gran Tribulación O sea Estamos Hablando De Tiempo Y Medios Tiempo Y Cuando Hablamos De Eso Es Que El Enemigo Hará La Abominación Desoladora Entonces Todo Ese Tiempo Será Para Hacer Todo Lo Que Abarca Lo Que Es Maldad Y Es Parte También De Lo Que Dios Permita Para El Juicio Para Toda La Ira De Dios Que Viene Contra La Humanidad Por No Entender Y No Encaminarse A Los Propósitos De Dios Verso 13 Entonces Oía Un Santo Que Hablaba Y A Otro De Los Santos Preguntó Aquel Que Hablaba Hasta Cuando Durará La Visión Del Continuo Sacrificio Y La Prevaricación Asoladora Entregando El Santuario Y El Ejército Para Ser Pisoteado O sea Estos Ángeles Están Viendo Todo Incluso Están Viendo Que Están Atacando Aquí Al Jefe De Los Ángeles Al Arcángel Miguel Pero No Van A Derrotarlo No Van A Derrotarlo Entonces Ellos Cuestionan Hasta Cuando Va A Durar Eso Hasta Cuando Pero Llegará Su Fin Llegará Su Fin 14 Y El Dijo Hasta 2300 Tardes Y Mañana Luego El Santuario Será Purificado Ahí Estaba La Respuesta De Aquella Pregunta Y Hasta Cuando Hasta Cuando Y Cuando Habla De Esas 1300 Tardes Y Mañana Y Que Luego El Santuario Será Purificado Nos quiere Decir Que Allí Hay Un Aproximado De 6.3 Años Hermanos Es Decir Los Días Van A Ser Acortados Será Acortado El Que El Tiempo Del Funcionamiento De Quien Del Anticristo Recordemos Que Pasará El Racto De La Iglesia Y Luego Que Él Usted Ya Sabe Todo El Anuncio Que Va A Dar Mientras Se Ubica Y Todo Lo Que Va a Pasar Pues El Tiempo Va A ser Acortado Verdad Aunque La Biblia Hable De Tres Años Y Medio De Hable De Siete Años Por Todo Pero Hable De De Primeros Años Que Hay Que Juicio De Dios Sobre La Tierra Pero Que Los Siguientes Tres Años Y Medio Es Tribulación Extrema Verdad O sea Es La Gran Tribulación Entonces Pero Ese Tiempo Va A ser Acortado Para Que Porque Va A ser Eliminado Va A ser Vencido Para Que Llegue El Establecimiento Del Reino De Cristo Al Que Usted Y Yo Estamos Contentos Y Gozosos Por Ser Parte Y Que El Señor Nos Ayude Para Mantenernos Y Coronar Nuestra Carrera Y Ser Parte De Ese Reinado De Cristo Vamos A ver El Verso 15 Y Aconteció Que Mientras Yo Daniel Consideraba La Visión Procuraba Comprenderla Y Aquí Se Puso Delante De Mí Uno Con Apariencia De Hombre El Dij Seis Y Oí Una Voz De Hombre Entre Las Riveras Del Lai Que Gritó Y Dijo Gabriel Enseña Este La Visión Es decir Cuando Daniel Estaba Viendo Teniendo Esta Visión Entendemos Acá Con Estos Dos Versos Que Hemos Leído Que A Daniel Se Le Fue Entregado Entendimiento Para Que Entendiera La Visión 17 Vino Vino Acerca De Donde Yo Estaba Y Con Su Venida Me Asombré Y Me Postré Sobre Mi Rostro Pero Él Me Dijo Entiende Hijo De Hombre Porque La Visión Es Para El Tiempo Del Fin 19 Y Dijo Aquí Yo Te Enseñaré Lo Que Ha De Venir Al Fin De La Ira Porque Eso Es Para El Tiempo Del Fin O Sea El Fin De La Ira Será Cuando El Mesías Regrese Sabemos Que Está Lo Que Es El Racto De La Iglesia Pero Después Vienen Esos Siete Años Que Ya Hemos Estudiado En Apocalipsis Y Que También Daniel Hace Referencia A Esos Tiempo Pero Que Ese Tiempo Va A Llegar A Su Fin Porque Ahí Donde Viene Lo Que Es La Segunda Venida De Cristo La Segunda Venida De Cristo No Es Con El Ractor La Iglesia Segunda Venida De Cristo Es Cuando Venga Con Su Iglesia A Nuevamente Entonces Aquí Vamos A mencionar También Algo Que Cualquiera Puede Decir Pero Pero Si Fue Gabriel Que Le Estaba Hablando A Daniel Y Si Fue Gabriel Que El Encargado Para Estudas Las Visiones Que Tuviera Entendimiento Daniel Pero Recordemos Algo Amaría Cuando Le Habló Del Mesías Quien Fue Que Le Habló Gabriel Y Se Cumplió Lo Que Le Dijo Si Se Cumplió Entonces Entonces Que Nos Dice Esto Entonces Significa Que De La Misma Manera Acá También Se Va A Cumplir Lo Que Dijo A Daniel En La Palabra No Hay Nada Que No Sea Real En La Palabra No Hay Nada Que No Sea Verídico En La Palabra No Hay Nada Que No Haya De Cumplir Se Cumple Como Decimos Si O Si Verso 20 En Cuanto Al Carnero Que Viste Que Tenía Dos Cuernos Estos Son Los Reyes De Media Y De Persia Aquí Tenemos La Prueba De Lo Que Decíamos Verdad Que Hablamos De Los Medas Y Los Persas Y Que Cuando Hablamos De Ellos Estamos Hablando Al El Islamismo A Irán Verso 21 El Macho Cabrillo Es El Rey De Grecia Y El Cuerno Grande Que Tenía Entre Sus Ojos Es El Rey Primero Aquí Vemos También Que Aunque Dice Grecia Ya Lo He Aclarado Ese Punto No Es Grecia En Si Sino Que En La Nomenclatura De La Palabra Para Referirse No Dice Europa Verdad Dice Grecia Pero Se Refiere A A Los Europeos Entonces Este Vemos Acá Que Hablábamos Se Recuerda De Grecia Mencionábamos También El Capítulo Anterior Roma Y El Séptimo Y El Octavo Imperio Del Que Habla Que Son Imperios Europeos Para Que Tengamos En Cuenta Eso Entonces Todos Estos Van Relacionados Con Quien Con La Cabra Con El Macho Cabrillo Para Que Nos Quede Claro Ahí La Visión De Esta Bestia Verdad De Quien A Quien Se Refiere El Carnero Y A Quien Se Refiere El Macho Cabrillo Verso 22 Y En Cuanto Al Cuerno Que Fue Quebrado Y Sucedieron Cuatro En Su Lugar Significa Que Cuatro Reinos Se Levantarán De Esa Nación Aunque No Con La Fuerza De El Es Decir Que No Será Por La Fuerza Del Líder Que Tenga Ese Imperio Sino Que Serán Empoderados Por El Mismo Satanás 23 Y Al Fin Del Reinado De Estos Cuando Los Transgresores Lleguen Al Colmo Se Levantará Un Rey Altivo De Rostro Y Entendido De Enigmas Es Es decir Se Levantará Este Hombre Altivo Y Tendrá Que Sabiduría Y Traerá Que Gran Destrucción 25 Con Su Sagacidad A Prosperar El Engaño En Su Mano Y En Su Corazón Se Engrandecerá Y Sin Aviso Destruirá Muchos Y Se Levantará Contra El Príncipe De Los Príncipes Pero Será Quebrantado Aunque No Por Mano Humana Es Es decir Tendrá Una Gran Agilidad Y Cuando Habla De Mano Habla De Poder Del Poder Que Va A Tener Para Engañar Y También Recordemos Que El Imperio Anterior Que Tenía Tenía Separación Desunión Y Este Falso Líder Este Falso Cristo De repente Aparece Con Engaño Con Tranquilidad Y Estabilidad Y Cómo Va a Decir Paz Y Seguridad Y Empieza A Circular Una Misma Moneda Empieza A Y Recordemos Lo Que Está Apocalipsis También El De Sellar A Las Personas Ya Todo No Va a Ser Que Usted Tenga Que Muercse No Pero Estamos Hablando Del Que Se Quede Para Esos Momentos Angustiantes Porque Nosotros Como Iglesia Esperamos En El Señor Si No Es Que La Muerte Nos Sorprende Que En El Racto Nos Vayamos Nosotros Ya No Veríamos Eso Pero Es Necesario Que Sepamos Lo Que Viene Para El Tiempo Del Fin Entonces Pero Mire Que Interesante Pero Dice Ahí Pero Será Quebrantado Aunque No Por Mano Humana Porque Este Imperio Este Líder No Es Otro Hombre Que Lo Va A Venir A A Quitar Ni A Destruir No Cuando Dice No Por Mano Humana A Quien Cree Usted Que Está Refiriendo Es decir Que Será Derrotado Por El Mesías Eso Traigámos Lo A Nuestro Diario Vivir Muchas Cosas Que Atravesamos En Esta Carne En Este Mundo En Esta Vida La Solución La Victoria No Está En Otro Hombre No Está En Otra Mujer Está En Cristo Jesús Y Y Lo Que El Señor Promete Es Por Una Eternidad Plenitud De Gozo De De Alegría De Amor Pero Lo Que El Enemigo Promete Y Levanta A Través De De Lo Largo De La Historia De La Humanidad De Tantos Imperios Que Hemos Leído Leído Escuchado Entendido Aunque Sea Gros O Por Más Que Ha Venido Un Imperio Y Sigue Otro Y Sigue Otro Y Hasta Que Viene El Del Fin Se Va A Acabar Pero Lo Que Cristo Prometido Para Su Iglesia Eso Es Por Una Eternidad Avanzamos Al Verso 26 La Visión De Las Tardes Y Mañanas Que Se Ha Referido Es Verdadera Y Tu Guarda La Visión Porque Es Para Muchos Días O Sea Detener La Visión Porque Era Una Visión Del Futuro No Para El Tiempo De Daniel No Era Para El Tiempo De Daniel Era Para Tiempo Finales 27 Y Yo Daniel Quedé Quebrantado Y Estuve Enfermo Algunos Días Y Cuando Convalesía Atendí Los Negocios Del Rey Pero Estaba Espantado A Causa De La Visión Y No La Entendía Vemos Que Esta Visión Perturbó A Daniel Pero Algo Que Nos Enseña El Señor A Través De De Actuar De Daniel Aquí También Dice Que Él Sig Con El Trabajo Que Tenía Quien Con Quien Con El Rey Con Los Negocios Del Rey Esto Nos Dice A Nosotros También Que Pase Lo Que Pase Veamos Lo Que Veamos Tenemos Que Seguir Con Nuestros Objetivos Hay Que Seguir Adelante Y Cuando Hablo De Seguir Adelante No Me Refiero Solamente A A Trabajar A Generar No En Principal Me Estoy Refiriendo A Lo Espiritual Que Veamos Lo Que Veamos Escuchemos Lo Que Escuchemos Nuestra Mirada Siempre Tiene Que Estar Puesta En Cristo Porque Porque Todo Lo Que Está Sucediendo Alrededor Nuestro Y Nosotros Que Estamos En Un País Ya Sabe Usted Verdad Atrasadísimos En Cuanto Mucha Información Pero Imagínense Los Que Están Cerca De Donde Va A Ser La Zona Cero Y Donde Va A Empezar Todo Están Más Actualizados De Todo Lo Que Está Sucediendo Pero Como Hijo De Dios Que Nos Dice Esto Que Nosotros Tenemos Que Estar Entendidos Que Esto Solamente Es El Reloj De Lo Que Se Está Cumpliendo Que Se Va Dar No Es Algo Que Nos Deba De Perturbar Porque Nosotros Como Hijo De Dios Ya Debemos Conocer Esta Verdad Bíblica Entonces Ahora Pues Entendería Que Ya Comprendimos Verdad Eh Cuando En Esa Visión Veía El Carnero Y Luego Viene Lo Que Es El Macho Cabrillo O Sea Un Imperio Que Trae Lo Que Hambruna Guerra Rumores De Guerra Pestilencia Y Todas Esas Cosas Y Entra Otro Nuevo Imperio Y Si Presta Atención Si Se Fija El Desarrollo Final De Todo El Capítulo Habla De Este Último Imperio Recordamos El Capítulo Anterior Que También Daniel Se Enfocó En Lo Que Era El Último Imperio Porque Es Un Imperio Que Si Los Otros Han Sido Fuertes Pero No Más Poderos Que Cristóbal Pero Han Sido Imperios Que Han Causado Tanto Daño A La Humanidad En Contra De Los Propósitos De Dios Ese Último Imperio Es Más Especial Todavía Ese Imperio Va A Tener Toda La Fuerza Demoníaca Porque Ya Es El Tiempo Del Fin Porque Cree Que Nosotros Escuchamos Que Dice El Enemigo Ha Insalentado Porque Sabe Que El Tiempo Se Le Acaba Porque Es Así El Tiempo Al Enemigo Se Le Está Acabando El Tiempo Está Pasando Hermanos El Segundo El Minuto Que Acabe Pasar Ya No Va Volver Y Cada Minuto Cada Hora Cada Día Nos Va Acercando Más A Ese Momento Del Fin Porque Le Repito Esta Vida Que Tenemos Aquí No Es Eterna Este Mundo No Es Eterno El Señor Nos Ha Prometido Darnos Un Cuerpo Glorificado Nos Ha Prometido Ser Parte De Él En Este Reino Milenial Y Vivir Con Él En Esas Muradas Celestiales Nos Ha Prometido Ser Cena Preciosa Imagínese Aquel Momento Glorioso Donde La Entrega De Los Galardones Mientras Que La Humanidad Los Amigos Los Que Aún No Quieren Entender Se Da Cuenta Tenemos Una Gran Lucha Todavía Tenemos Que Seguir Orando Por Ellos Hablándoles Con Amor Que Hay Momentos Que Hay Que Ponerle Fuerte La Palabra Si Pero Tiene Que Ser Con Amor Hay Que Pedir Le Dirección Al Señor Son Almas Que Cristo Dio Su Sangre Su Vida Por Ellos También Y Que Todo Lo Que Le Espera Al Que Está Fuera De Cristo No Es Nada Bueno No Es Nada Bueno Y Si Nosotros Hemos Sido Alcanzados Es Por Su Misericordia El Señor Permitió Que Un Día Entendiéramos Abriéramos Nuestra Mente Y Ni Fuimos Nosotros Fue El Señor Y Ahora Imagínese Unos Años Atrás Cuando El Señor Nos Trajo A Sus Caminos Y Ahora Leer La Palabra Entender Todo Esto Y Repito Que Esto No Nos Tiene Que Angustiar Con Iglesia Si Estamos Haciendo Nuestros Mayores Fuerzos Perfectos No Somos Ni Es Que Nos Van A Salir Alitas Tampoco No Hermanos Todos Cometemos Errores Día Con Día Pero No Se Y Seguir Avanzando Y Avanzando Pero Veamos Años Atrás Cuando No Teníamos Esperanza Alguna Y Ahora Podemos Ver Este La Revelación De La Palabra Entonces Si Estamos Luchando Día Con Día Todas Las Cosas Que Vemos Nos Tienen Que Llenar De Gozo Porque Nos De Dar Cuenta Que Esto Nos Acerca Ese Día Glorioso No Se Ha Fijado No Se Usted Pero Yo Sé Que No Me Van Mentir La Mayor Porque Mi Caso Pasa Este A veces Digamos Que Usted Tiene Planificado Algo Incluso Digamos Que Era Algo Que Usted Estaba Esperando Tanto Por Ir A Un Lugar O Hacer Algo Aunque Sea Por Un Compromiso Pero Prepara Todo Ver Y Va Contento Y Si Eso Es Para Un Lugar Aquí En La Tierra Imagínese Usted Imagínese Usted Cuanto Más Para Las Moradas Celestiales Va Que Contentos Preparamos Ahí La Maletita Y Alistamos Todo Que No Nos Falte Nada Así Tenemos Que Hacer Para Con De Dios Alistar Todo Que Esa Lámpara Este Llena De Aceite Porque No Sabemos En Que Momento Vendrá El No No Culmino Con Esto Tratemos Que Cada Día Nuestra Lámpara Este Con Aceite Tratemos Que Cada Día Seamos Más Parecidos Al Propósito Que Dios Quiere Para Cada Uno Y Cada Día Forcémonos Por Hablar De La Palabra Del Señor A Los Amigos A Los Vecinos A Los Familiares A Seguir Ahora A Seguir Orando Porque Son Almas Que También Necesitan Venir Al Plan De Salvación Para Que Sean Librados De Todo Esto Que Viene Porque Imagínense Cómo Sufrimos Muchas Cosas Acá En La Tierra Y Que Nosotros Hermanos Es menos Los Que Sufrieron Muchos Que Están En La Palabra Descrito Pero ¿Cuál Era El Gozo De Ellos Que Ellos Sabían Que Eso era Pasajero Imagínense Esteban Cuando Lo Estaban Apedreando Pero Como Él Sabía Que Él Iba Por el Cielo Que Lo Apedreaban Pero Él Iba Por El Cielo Eso También A Nosotros Todas Las Cosas Que Nos Pasan No Es Que No Vamos A Llorar No Es Que No Nos Van A Doler Si Nos Van A Doler Somos humanos Pero El Gozo De Saber Que Esto No Es Eterno No Se Compara A Nada De Este Mundo Cuando Podamos Ahí Pues Volver Repasar El Capítulo Verdad Escudriñar Más De La Palabra Del Señor Y Y Si Se Puede También Avanzar A Lo Que Es El Capítulo Nueve Ya Para Que La Próxima Semana Cuando Ya Se Leyendo Todo El Capítulo Y Vayamos Verso Por Verso Ya Estemos Familiarizados De Que Estamos Hablando Verdad El Próximo Capítulo Habla De Oración De Daniel Por Su Pueblo Y Doy Gracias Al Señor Por Este Privilegio Por Por Ayudarme Pues Es Un Privilegio Hablar De La Palabra Del Señor No Por Poder Pero Que Si El Señor En Su Misericordia Nos De Este Privilegio Que Bendiga También Mi Hermana Sara Ahí La Disípula Siguiendo Los Mandatos De La Lida Estamos Aquí Avanzando En Daniel Capítulo 8 Ya Y Mire Que El Tiempo Pasa Rápido Ya Falta Poco Me Recuerdo Cuando Comenzamos Lo Mismo Fue En Apocalipsis Pero Aquí Vamos Hermanos Con Ayud Al Señor Recordemos Que La Palabra Dice Todo Lo Puedo En Cristo Lo Me Fortalece Aunque Por Ratito Ni Sepamos Que Vamos A Decir Pero El Señor Nos Ayuda Nos Da La Fuerza Y Repito El Abre El Entendimiento Y También Para Cuando Estamos Escuchando Porque Muchas Veces Si Solamente Estamos Ahí Y No Estamos Siendo Receptores Ni Practicando Lo De Nada Sirve Así Que El Señor Que Nos Tiene Que Ayudar Cuando La Estamos Impartiendo Y Cuando La Estamos Escuchando Porque Ya Está Impartiendo La Palabra O Escuchándola Es Para Nuestra Vida